Música Hey hola muy buenas a todos y a todos y bienvenidos a un nuevo video de Animal Crossing Lego to the City Y bueno hace mucho tiempo os dije de como conseguir, bueno que iba a hacer un tutorial de como conseguir la fruta vale Eh bueno fuera de cámara ya estaba escribiendo las cartas y bueno las cartas son estas vale Eh a lo mejor tardé mucho en conseguirla pero bueno a ver de escribir vale perfecto Yo le he puesto hola Paquito espero que te guste mi regalo espero que conseguí una fruta vale lo de la fruta está debajo Así que venga vamos a salir si salí sin guardar y por cierto le he puesto regalo vale le he puesto camiseta y un papel de regalo que no me servía Así que lo que vamos a hacer primero es coger las cartas eh a lo mejor esto no sale a la primera vale pero si os saldrá poco a poco Así que vamos a ir al ayuntamiento a que a enviar las cartas y vamos a cambiar de día para ver si no si nos han dado el regalito con la fruta A lo mejor nos dan muebles camisetas depende vale pero pero muchas veces te dan la fruta vale voy a quitarme la esto Por cierto no he puesto para hacerlo de la pillatura es que siempre se me olvida tío Vale mientras que se va abriendo perdonad si se ha quedado laggeo un poquito Vale ya Venga perfecto Vamos a entrar Y venga a ver si conseguimos la fruta Y bueno chicos pues eso va intentar darle apoyo a este video porque me ha costado bastante hacerlo Vale condenado de reciclaje 6 de la mañana que hay nada Vale pues venga vamos a enviar las cartas Vale si quería enviar cartas A Kioto Vale le enviamos Venga perfecto Muy bien yo me encargo vale perfecto no no quiero mandar nada más Lo que si quiero hacer es la miniatura Vale así se va a quedar Así que venga vamos a guardar Venga guarda y salí A ver que tal se nos da A ver si nos dan por lo menos alguna A lo mejor te pueden dar una fruta de la de tu pueblo Te pueden dar una cereza una naranja Es que depende vale según les de a los vecinos A lo mejor te dan muebles Es que para que te toque exactamente Yo esto lo descubrí hace muchos años cuando me compré el Animal Crossing Eh lo descubrí así Pues no se ni como lo descubrí Ah si busque en internet un tutorial y todas esas cosas me salió Y esto era lo que hacían vale Vale eh Kioto Vale vamos a cambiar yo que se vamos a cambiar dos días Y así pues hasta que consigue una Una fruta o sea que tenéis que cambiar un montón de días Vale vamos a cambiar al 12 12 del 4 vale perfecto Venga vamos a poner las 12 No Vale a las 12 en la mañana Perfecto si Hecho Bien empezamos Si un momento Como te llamas Jose Si si claro te llamas Jose verdad Veamos Vamos allá con lo tuyo Preparando los datos de guardado No toca el botón de power Ni el de reset Que si no el reset viene a pegar Tico Vale Pues venga vamos a ver si hemos recibido correo Pero vamos No creo que no lo Que no No sirva tan temprano Mira hemos recibido correo A lojalá tuviéramos suerte Pero así se hace Vale En serio no recibo cartas De Paquito Hijo de puta Hoy es mi último día Ah claro Pues nada vamos a volver a cambiar de día Jo Paquito Y a Paquito le envía una Vale volvemos a cambiar de día Así hasta que recibamos las cartas Porque a lo mejor Tardan unos días en llegarnos las cartas de los vecinos Eso me pasaba a mí antes Pero vamos que no Que dudo muchísimo El como El que se pueda conseguir Si de golpe Vale Es que depende A ver si tenemos suerte Vale Animal Crossing Pulsamos A Vale Vale vamos a cambiar Venga otras cosas Vale Ajustar fecha y hora Vale vamos a poner 17 Vale si A ver si me ha ido Vale ahora Perfecto Vale confirmamos Y perfecto Hecho Dice empezamos Si Venga Jose Venga Estaba de broma Venga eso espero que estuviera de broma Venga vamos Vale Ni nada No pasa nada Venga a ver si nos ha llegado alguna cartita Mira si nos han llegado cartita Y encima está lloviendo Y encima está lloviendo Vale mirar Tenemos Lupo Meloni Y Cassandra Vale Estos son los vecinos que le hemos enviado cartas Veis a ver si tardan en llegar A ver Venga vamos a coger Las cosas No creo que nos llegue la fruta Pero bueno Por probar Vale tocador Vale este no A ver este Es que es muy difícil que te toque Abre Veis Lo que yo estaba diciendo No tío No hemos conseguido la fruta En serio Es bueno acá Bueno no A ver Lupo Meloni Aquí No hay nada mejor que un buen regalo Sorpresa Tu regalo me recuerda a ti Así que ahí tienes Uno para que te Bueno Pues nada No hemos conseguido Pero chicos Os aseguro que si lo hacéis así Os va a funcionar Poco a poco Vale Porque eso va a tardar Lo que yo lo voy a hacer fuera de cámara también Si es que me acuerdo Si no En directo En directo Lo vamos a hacer Vale Perfecto Lo vamos guardando todo Vale La tarjeta de crédito La guardamos aquí El lanzapompa El globo Y la regadera Pues es que Cuesta mucho hacerlo Vale Vamos a hablar con Cassandra Anda José ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Vale Es que en serio Cuesta muchísimo Pero bueno Así se hace Vale Vale Vamos por aquí A dar una vueltecita Por el pueblo A ver si Que encontramos Si mucha sociedad Porque otras cosas No vamos a encontrar Vale Vamos por aquí Vale Vamos a ir a Tornock A ver que hay Es que ya Ya os digo que Uy Había dado un pequeño Lagazo Pero bueno Pero bueno Eso si lo vas intentando Poco a poco Lo conseguiréis Bueno Aquí tenemos El Tornock Este Me encanta Vale Vamos a entrar Pero bueno A ver si lo conseguimos Por otro día Hola Pasa Pasa Vale Perfecto Pasamos No hay nada No hay nada Tío Vale Vamos a subir Vale Bienvenido Si si A ver Mira Vamos a vender Aquí Quiero vender A ver A ver Corre No Vale El archivador Se lo voy a vender Bueno Y la casita Esta también Vale 750 vallas Pues perfecto Para mi Y esto No lo vamos a comprar Para algún baño Que vamos a hacer Venga Lo vamos a comprar Vale 2400 vallas Tío Si es que no Hemos gastado Más de lo que hemos conseguido Venga Vamos a salir de aquí Tampoco es que En este video Era para enseñaros A eso Como Como se consigue la fruta Aunque no 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 nos haya tocado A lo mejor Con Paquito Lo podríamos haber conseguido Pero no A ver Venga Vamos a ver Aquí Joder tío Que es que me va Super mal el joystick Vale Programa de punto Tornado Cliente José Vale Saldo de punto 636 Vale Canjear regalo Anda mira Ya podemos conseguir Un regalo Se consigue con 500 puntos Vale Pues lo vamos a canjear Vale Perfecto Y como conseguí Estos puntos De Estos puntos De esta máquina Vale Os lo voy a explicar Tanto en el Animal Crossing Weaver Como en el Lego Toy City Había un programa De puntos Vale Que era Que si tu compras Contra Más compres Más te van A dar Vale Más puntos Te van Entonces Luego tu lo puedes Canjeando Por objetos De Nintendo Como La tubería Los caparazones Plátanos Etcétera Vale Así que bueno Ya sabes Si tenéis alguna duda Dejádmelo en los comentarios Que yo la respondo Encantado Vale Por lo que veo Tío Porque me da tanta lag Es que Tío Vaya 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 Por un día Que estoy intentando Grabar tranquillito Es que estoy subiendo Tres vídeos directamente A Youtube Entonces por eso Es normal que vaya Tanto lag Pero En serio ¿Cuántos ir bajo? Por Dios ¿Cuántos? Pero es que hay un montón Tío Mira Aquí tenemos Un objeto enterrado Vale Vamos a cogerlo Te regalo Perfecto Vale Vamos por aquí Tío Madre mía Cuántas porquería Pero es que Es que en serio Es que cada vez que entro Me encuentro más Vale Un fósil Vale Vamos a enterarlo Venga Este también Vamos por aquí Dios santo Es que Es que Mucha porquería Uy Vamos a entrar A la tienda de ropa Que por cierto Para Para Intentar Conseguir la fruta He vendido O sea He dado Todas mi ropa Bueno Todas todas No Pero Creo La mayor parte Si Vale Venga Vamos Oye Ese paraguas Me encanta Oye La máscara Me encantaba Aunque cuesta Un montón 12.000 Vaya Vale Con esta Se podía hacer Bugs Vale Perfecto Vamos a quitarnos De aquí Este paraguas Me encantaba Oye Siempre Siempre Me lo compraba En el White Wall Venga Vamos a ir A nuestra Casa A ver Si vemos Algo Por aquí No Es que Tiene Entre las flores Seca Y lo hay Abajo Madre mía A ver Supongo Que Cuando Veáis Este vídeo Ya habréis Jugado Al Animal Crossing En directo Vale Así que No pasa Nada Vale Vamos a entrar A nuestra Casa Que tengo Que conseguir Vaya Para la siguiente Hipoteca Y para los muebles Que mi casa Está hecho Un desorden Pero bueno Que le vamos A hacer Venga Vamos a entrar Aquí Ah Veis Ah pues no Tengo más ropa De la que me he pensado Vale Borra N La dejamos aquí En la bañera También Esto también Este me encantaba A ver Vamos a probárnoslo No Equipar Yo quiero equipar Que más da Quitatelo tú Venga Equipa Dios Madre mía Que feo está Y bueno pues chicos Vamos a ir dejando por aquí El vídeo Espero que os haya gustado Muchísimo Darle like Comentarios favoritos Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau chau Oh yeah We could fly so high So high You And I won't let this moment pass us by Pass us by